Bueno, nos vamos ahora a Guatemala. Una jueza ordenó abrir un proceso penal a dos empresarios señalados de coordinar la entrega de fondos ilegales a la campaña electoral del 2015 del presidente Jimmy Morales, según informó la Fiscalía. La magistrada Erika Aifan ordenó iniciar las pesquisas contra los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, sospechosos del delito de financiamiento electoral ilícito. Aifan prohibió a los dos empresarios salir de Guatemala y estableció una fianza a cambio de no enviarlos a prisión preventiva. Según la investigación de la Fiscalía, Arenas y Botrán fueron los operadores para gestionar las donaciones por casi un millón de dólares que importantes empresas dieron en 2015 al partido que llevó al poder Morales, el derechista FSN Nación, pero que no fueron reportados a la autoridad electoral. El caso se destapó durante el mes de abril. Es el segundo señalamiento de irregularidades en la campaña de Morales hechas por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. En la primera acusación contra Morales de financiar su campaña con fondos ilegales en agosto de 2017, los entes investigadores pidieron levantar la inmunidad del mandatario para profundizar en las pesquisas, pero los aliados del presidente en el Congreso lo evitaron. Empresarios de varias compañías guatemaltecas aceptaron que dieron el dinero a Morales para el pago de representantes del partido durante las votaciones, sin saber que se cometía una ilegalidad. El presidente guatemalteco Jimmy Morales enfrenta un fuerte desgaste ante estos señalamientos de corrupción y el desencanto de la población al no responder a las altas expectativas ciudadanas que lo veían como alguien diferente a los políticos tradicionales.